Este domingo primero de septiembre del 2024, inicia la liguilla de Copa del Campeonato de Copa Femenil Municipal Único. Ajusta tu ritmo cardíaco y prepara tu adrenalina. El campo La Pista se convierte en el epicentro del fútbol en Mapastepec, Chiapas. Iniciando en punto de las 10 de la mañana con el partido de Deportivo Mapachitas contra DFC Zapotal. Y en punto de las 12 del mediodía, Deportivo UM contra FCC Secapa. A las 2 de la tarde, Real Santa Cruz contra Deportivo Monarca. Y en punto de las 4 de la tarde, Deportivo Alianza contra Deportivo Valdivia. Disfruta y vive el fútbol. Ven y suda la camiseta y apoya a tu equipo favorito. Asiste y diviértete. Invita el Gobierno Municipal 2021-2024 y la Dirección de Deportes de Mapastepec. ¡No falte! No falte! No falte, no falte, no falte, no falte, siempre así. Oh, la Dirección de Monarca es la número 6. No falte, no falte, no falte, no falte, no falte. No falte, no falte, no falte, no falte.